Anuel. Caramba. ¿Qué recepción? Bueno, aparte... ¿Aparte? ¿Quiere decir que no fue por las ganas de verme? No, no es eso. Sabes que siempre tengo ganas de verte. ¿Qué le parece, señora? Si nos retiramos temprano, cenamos en nuestra recámara... Yo creo que no se va a poder. ¿Se va a poder? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Tú, pero tienes una visita. La hija de tu tía Enriqueta.